Aunque están asegurados 4 millones de pesos de la Administración Municipal, la premiación de las divisiones menores por cuenta de Crede y Servir, y la totalidad de las medallas a través de Azucá San Jorge, los directivos de Club Luis Alberto Navas no han definido fecha para la competencia en su versión número 11. La prueba de montaña, que consta de 8 kilómetros, nunca se ha aplazado por falta de recursos. La única demora es la indiferencia de la gobernación del norte de Santander para apoyar económicamente la carrera. Los atletas o cañeros manifiestan que se haga siempre en agosto, con poco o mucho respaldo para la premiación. Sin embargo, el presidente del Club Luis Alberto Navas, Libardo Trillos Quintero, estuvo el fin de semana en Cúcuta e indicó que no pudo dialogar con el gobernador Edgar Díaz. Sin embargo, se espera que en la presente semana haya algo definitivo acerca de la competencia más importante en el calendario oficial del 2013.